El Tiro de los Mnistianos, después de mucho, los Mnistianos de Chuquibamba, por supuesto, aparecen después de mucho tiempo, integrados por nuestro querido paisano, el hermano del alma, Hernán Zúñiga, Julio Prado y el que habla José Romero, para interpretar las unidades de canciones que esperamos sea el agrado de todos ustedes, adelantándonos un poco y preparándonos un poco para nuestra próxima producción musical. Esperamos, como repito, que estas canciones sean de vuestro agrado y, sobre todo, un gran regalo para nuestra querida tierra de Chuquibamba. Vamos a ver. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!